3 lecciones de vida 1. No vivas de las apariencias, porque éstas se engañan. En la vida todo lo que vemos o escuchamos en los demás, no siempre es verdad. Porque muchas personas actúan para conseguir lo que quieren, para ganarse la confianza o el respeto de otras personas. Lamentablemente las cosas son así. Hoy muchas personas viven aparentando lo que no son, y actúan como personas buenas. Muchas veces también la mentira se disfraza de verdad, o la maldad de bondad. Por eso debes saber que no es bueno vivir de las apariencias, porque seguramente te llevarás muchas decepciones. Y lo cual no es bueno para ti. No porque una persona parezca sincera significa que lo sea. No debes asegurar cosas que no te constan, pues únicamente el tiempo es quien te va a demostrar quién es quién en la vida, quiénes valen la pena y quiénes no. Solo el tiempo desmiente lo que las apariencias mostraban. Los tesoros se encuentran muy abajo de la tierra, no en la superficie. Así son las personas también. Para conocer a una persona debes excavar un poquito más. Debes darle tiempo al tiempo que todo se coloca en su lugar. Y recuerda que como se suele decir, no creas en quien dice o aparenta quererte, sino en aquella persona que lucha por tenerte. Número 2. No vivas de mentiras, porque tarde o temprano se descubren. Esto es algo muy importante, porque es uno de los peores errores que podemos cometer con las personas que queremos o amamos. La mentira es algo que puede salvarte por un tiempo, pero lo perderás todo a largo plazo. Porque tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Y podemos perder para siempre a personas muy importantes en nuestra vida. Por eso nunca veas a la mentira como un recurso al cual tengas que recurrir de vez en cuando. Porque la mentira hace daño y destruye bases sólidas de confianza. Una confianza que una vez perdida es imposible recuperar. Por eso hoy te digo, jamás recurras a una mentira porque puede ser tu peor error. Decir la verdad siempre es lo que debes hacer. Porque la sinceridad siempre se agradece. Y no pienses que con una pequeña mentira no pasará nada. Recuerda que tarde o temprano la verdad se revela. Y como se suele decir, una sola guata de mentira puede envenenar un mar completo de confianza. Y si te mintieron a ti, ¿alguna vez volviste a creer en esa persona? ¿O a confiar de la misma forma? La verdad es que no se puede. Pero desafortunadamente a muchas personas no les importa mentir a los demás. Pero tú siempre recuerda nunca hacerlo. Porque la mentira es el recurso más barato al que puedes recurrir. Lo único que se gana con la mentira es que nadie te crea cuando digas la verdad. Número 3. No vivas por los demás. Vive solo por ti. Recuerda que tú eres el dueño y el conductor de tu vida. Nadie tiene derecho a intervenir en tus planes. Nadie tiene derecho a juzgar tu vida. Tampoco vivas para hacer feliz a otros mientras tú te destruyes. No estés con personas que no saben valorarte. No vivas con personas que en lugar de ayudarte a avanzar, solo te limitan y se roban tu paz. En la vida siempre hay personas que no nos hacen bien. Personas que solo nos dicen que nos estamos equivocando. Que deberíamos hacer esto o lo otro. Personas que te piden todo a cambio de nada. Personas que quieren que tú siempre estés. Y ellos nunca están para ti. No necesitas a ningún tipo de persona así en tu vida. Cuando dedicas tiempo a ellas, en realidad, solo la estás desperdiciando. No vivas por los demás. Vive solo por ti. Haz aquello que te apasiona. Ve a donde quieras ir. Eres libre de elegir tu camino sin temor a lo que los demás piensen. Aléjate de donde no te dan el valor que mereces. Y busque a sus lugares y a las personas con las que te sientas en paz. Donde no tienes que sacrificar tanto para que te demuestren que eres importante. Recuerda que tú puedes valer mucho. Pero si estás en los lugares equivocados, siempre van a tratarte mal. Solo busca acompañarte de personas que sepan valorarte. Y que en lugar de criticarte o juzgarte, te impulsen siempre a salir adelante. Blackburn, chefeos de los milagres de Brooklyn Piñetón. Y que si aún pierdan que puedes salvar a los dos, de la quererIE. Y desee. Y que sin perder sitio. No tengo ni significado el que el niño no teatsune. No debes para que no te he. No mearg flavour.